Sí, yo formo parte del directorio de la Agencia para la Prevención y Asistencia de Adicciones de Río Negro. Soy el director en representación de las ONG. Bien, Osvaldo Monroy, contanos entonces un poco cuál es la actividad que se está desarrollando y cuál es el interés que tiene la agencia por este tipo de actividades. Muy bien, la agencia en su tarea preventiva impulsó esta capacitación de preventores en la temática de alcoholismo, violencia y adicciones. A través de un programa que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se está brindando capacitación especialmente a docentes de nivel inicial y primario de Bariloche y zona de influencia de algunas ciudades y pueblos de la línea sur. Tenemos representantes en este lugar, con el afán de que ellos sean multiplicadores. En esta tarea de formar preventores en estas cuestiones que atraviesan nuestra sociedad. ¿Cuál es la importancia que encuentran ustedes en formar preventores para estas edades tan pequeñas? Bueno, evidentemente que hoy por hoy, de acuerdo a las últimas estadísticas, las adicciones, por ejemplo, por tomar un punto, en la última década se han triplicado en nuestro país el nivel de adicciones. El lugar de mayor crecimiento es la Patagonia. Las edades de los primeros consumos han bajado de una manera drástica y creemos que debemos apuntar a los niños, a los niños más pequeños, para darle los factores protectivos para que ellos no caigan en las adicciones. La escuela, como institución, y el maestro especialmente, como interlocutor constante con los chicos, es la persona indicada para hacer esta tarea. ¿Cuál es la hipótesis que ustedes manejan sobre estos datos que nos estás contando? La hipótesis que manejamos es que nuestra sociedad se encuentra en crisis, que las familias se encuentran en crisis, y como sociedad estamos, especialmente en nuestro país, estamos alcanzando unos niveles de consumo que son alarmantes comparados con otros lugares del mundo. Y esto no solamente tiene que ver con el nivel socioeconómico, en algunos casos sí, en algunos estamentos sociales sí, pero encontramos que las adicciones están en todos los niveles sociales, no son prioritarios en algunos niveles y en otros no, y creemos que encontrar una sola causa o determinar una sola causa para esto sería muy pedante de nuestra parte. Son multicausales, pero creemos que principalmente el deterioro de las instituciones es una de las principales causas. ¿Cuántos preventores se van a capacitar hoy? En este momento se están capacitando 50 preventores. ¿De toda la provincia, de todo el territorio? No, no de todo el territorio, sino que de Bariloche y de la línea sur de la provincia de Río Negro. Luego, ¿esto va a ser llevado a las escuelas, a los barrios? Sí, esta capacitación ya ha sido dada anteriormente en el Alto Valle, pero creemos que es necesario repetirla, repetirla en la costa rionegrina, repetirla en el Valle Medio, para que esto pueda multiplicarse rápidamente, y no solamente esta capacitación, la agencia está llevando adelante la capacitación de los agentes de policía, estamos acercándonos también a los que están en el servicio penitenciario para los contextos de encierro, estamos trabajando con grupos de madres en la escuela, se está trabajando a través de las ONG para que los clubes y las iglesias tengan las herramientas necesarias, la capacitación necesaria para trabajar la temática también.